Hola, soy Xavi Lasal y estás en laescuelademusica.net Si estás viendo este vídeo seguramente es porque te has propuesto estudiar música o quieres retomar tus estudios Yo creé esta página en laescuelademusica.net para ayudar a estudiantes de música a empezar y a progresar en el estudio musical. Seguramente tendrás muchísimas preguntas muchas dudas, tal vez lo has intentado en el pasado y no lo has conseguido o has conseguido resultados que no eran satisfactorios Entonces quería comentarte que esto se debe en general por el hecho de que la mayoría de las personas no utilizan un método Si no utilizamos un método de aprendizaje difícilmente vamos a poder progresar ¿Dónde podemos conseguir un método? Yo te puedo proponer el método que yo he creado que lo tenéis aquí en laescuelademusica.net En esta página web tenéis cursos gratuitos ¿Vale? Más de mil vídeos publicados ya hasta la fecha en el canal de YouTube También tienes la membresía que son otros 500 vídeos a los cuales puedes acceder por 10 euros al mes y además si lo haces antes de fin de mes puedes llegar a llevarte estos regalos que te ofrezco de 170 euros por valor de 70 euros que te lo llevas por 0 euros ¿Dónde encontrarás más información? En esta dirección que tienes en la pantalla laescuelademusica.net barra membresía Entonces el problema es que mucha gente intenta estudiar sin tener un método por ejemplo mirando cursos de vídeos de YouTube pero en vídeos de YouTube en general no son métodos métodos de aprendizaje un método es un contenido ordenado y organizado como el que yo te propongo mis vídeos en YouTube sí están organizados así que visita esta página web laescuelademusica.net barra membresía y ahí te indico más información sobre esta oferta que te estoy haciendo ahora de vídeos para para aprender música Aquí tienes un listado de todos los regalos que te puedes llevar si te apuntas antes de fin de mes son cursos descargables son audios son PDFs y de hecho hay cursos exclusivos que solo son para las personas que están en la membresía la membresía vale 10 euros al mes y y no tiene permanencia puedes darte de baja siempre que quieras podrás aprender guitarra saxo podrás aprender piano también lectura musical armonía escalas acordes pues todo lo que sea necesario y con un método seguro que funciona te espero entonces en laescuelademusica.net barra membresía y a la 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 Gracias.